Las previsiones fijas para la campaña 2024-2025 se estima una producción de aceite de oliva en torno a 1.021.000 toneladas, lo que supone un aumento del 76% respecto a la campaña anterior. Como todos saben, las precipitaciones, las suaves temperaturas de primavera han contribuido a mejorar el estado de las plantaciones que venían estando afectadas por el déficit hídrico de las últimas campañas de los años anteriores. Por provincia, Jaén se encuentra a la cabeza de la producción andaluza con 445.000 toneladas de aceite de oliva. Esto supone un 116% más de lo registrado en la pasada campaña y supone además prácticamente la mitad de lo que se produce en toda Andalucía.